No, no he sentido, no he sentido así, 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 no he sentido así Hola que tal, buenas noches y bienvenidos a un nuevo vlog de Alexandro, hoy estoy con mi pan, mi novio ¿Qué se llama? Javier, el gato Bueno, estamos con Javier y vamos a hacer el reto de yoga chaling, bueno como se diga, es del yoga Entonces lo vamos a hacer, espero que les guste y lo disfruten y espero que lo hagamos bien Aquí no, queremos cargarlo Vamos a hacer estamentos, vamos a calentar, calienta Me te pares el lado No se lo vea antes esto, ahí está tu la fe atrás me vas a poner Yo la abierta ¡Ay! ¡Auch! T участ, calentamos bien, atrás Es como una de mis amigos de share, y era en las chicas Se me ponía en las huevas acá, que me hacía chun y así se va abriendo lentamente así se va bueno el primero es un muño de yoga pero tú abajo yo creo que 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 es de mis pero de mis pies eso ahí así pero estirate estirate el número uno perfecto estirate como una tabla listo vamos con el número dos ¿y tú? ¿y tú arriba? ¿seguro? lo que va a hacer de más alta ya casi lo que quiero ¿así? ¿te ha gustado? ¿te gusta? ¿tú? ¿ah? ¡Cópezó en el rincón! ¡Yé! Tivo Tú.. vas abajo o vas arriba Si te aguantas Pues yo lo aguanto Yo voy arriba Puedes estar de frente Y te cojo La voy Haz eso Pero estiratelo Espíritelo Tira los pies No vamos Tienes que hacer así, me tiro Tienes que hacer así ¿Por qué tú me dices estirar? No, pero Tienes que hacer eso así Así, estás haciendo eso así Perfecto Bien Con el otro, con el último Y más difícil Ya te vas para allá Así Por dentro Yo soy pati cortico No logramos Bueno Esos fueron los Cuatro o cinco Cinco Los cinco Posiciones de yoga para nosotros Espero que les haya gustado Les mandamos Un beso Saludos Chao, chao Hagan de casa con su pareja Que uno se distrae bastante Chao Uuuuah Uuah Uuuah 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 Uuuah